Vamos a tener varios invitados. En la primera parte estaremos conversando con Carlos Aquino, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Venezuela, del Buró Político del Comité Central. Y luego vamos a conversar con varios estudiantes de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, bienvenido Carlos. Gracias por venir. Un gusto, Vladimir. Y por supuesto, un saludo a todos los usuarios y usuarias de Globovisión y de tu programa. Vi que nos ha traído el ejemplar de Tribuna Popular, dos ejemplares de las últimas dos semanas de Tribuna Popular, que es el semanario del Partido Comunista de Venezuela. Sí, correcto. Un esfuerzo colectivo que seguimos haciendo, que ya lleva 70 años el esfuerzo del partido. Y esta es la última. Esa es la más reciente. Confiamos que no sea la última. Ya tiene el último ejemplar de esta semana, quiero decir, de este mes. Que acaban de pasar, o mejor dicho, primero de este mes, pero el último que me trajiste. Resulta que pasaron de 16 a 8 páginas, ¿no? Actualmente sí. Entre las diferentes áreas de la vida social y económica que se ha visto afectada en nuestro país, el tema de impresos es uno de ellos. A lo largo de estos años, distintos periódicos han ido pasando de diario a semanario. Algunos semanarios han desaparecido y otros que con mucho esfuerzo seguimos procurando seguir saliendo y dando la batalla. Uno ve los titulares de Tribuna Popular y parece un periódico oposición. Fíjate que dice, se agrava hostigamiento contra campesinos, efectivos militares y policiales incumplen orden presidencial de respetar las educaciones y los derechos de los trabajadores del campo. Revocar concisiones y confiscar vehículos de mafia del transporte, dice aquí. Movimiento de pobladores exige transparencia en entrega de viviendas, nacionalización de la banca para impulsar el desarrollo productivo, plantean ustedes aquí. También aquí hay otros que hablan de, se debe seguir fortaleciendo el salario de los trabajadores. Hidrocentro no da la cara y el pueblo está sin agua. Son todos verdades, son todos verdades para empezar. Si se viera la vida o la sociedad, o en este caso nuestro periódico y las posiciones del Partido Comunista de Venezuela en blanco y negro, en pro gobierno u oposición, en chavistas o escuálidos, si se viera el mundo así, indudablemente alguien pudiera pensar que esos titulares y las posiciones del partido son de oposición. La vida es mucho más diversa, la sociedad es mucho más variada, la vida política todavía más. Y nosotros hemos reivindicado, como lo hicimos en el marco de las recientes elecciones presidenciales, un apoyo al gobierno con nuestra posición autónoma, que es crítica y propositiva. Aquí dice, por ejemplo, recuperar el papel rector de autoridades monetarias en el mercado cambiario. Bien interesante que el Partido Comunista plantea esto, ¿no? Efectivamente, y quien haya podido seguir de manera continua las posiciones del Partido Comunista de Venezuela en el ámbito económico, en el ámbito laboral, en el ámbito de las políticas públicas en general, nosotros hemos sido firmes en el planteamiento de posiciones que tenemos. El apoyar un gobierno, nosotros lo entendemos que no debe ser desde una concepción y una posición acrítica, porque eso no le ayuda ni al país ni le ayuda al proceso. ¿Ha cambiado después de las elecciones del 20 de mayo la actitud del gobierno de no escuchar las propuestas de ustedes? Ese documento que se firmó, un acuerdo en el cual iban a ser escuchados los miembros del Polo Patriótico y entre ellos el Partido Comunista, ¿eso ha comenzado a ser o no? Bueno, justamente hay algunas muestras, podríamos decir, de que puede estarse produciendo un cambio en ese sentido. Es decir, no decimos tajantemente que sí, que ya ha habido un cambio, pero sí hay muestras, hay señales. Por ejemplo, ese documento que mencionas, que es el acuerdo unitario marco PSUV-PCB, suscrito por representaciones de las direcciones nacionales de ambos partidos, y entre la representación de la dirección nacional del PSUV, lo suscribió, lo firmó el propio presidente Nicolás Maduro, el 26 de febrero, como un requisito que se pautó con miras a las elecciones presidenciales y donde se puntualizaron un conjunto de aspectos que acordábamos debía impulsarse. Nosotros como partido que apoya el proceso y el PSUV como partido de gobierno. ¿En qué se muestra ese cambio? Por ejemplo, desde 2015, todos los aumentos de salario y de bonos que había implementado el gobierno establecían que el salario estaba por debajo del 50% del total de ingresos de las y los trabajadores. El más reciente aumento, por primera vez desde 2015, estableció que el salario está por encima del 50% del total de ingresos de las y los trabajadores. Ese es el punto 14 del acuerdo unitario marco PSUV-PCB y es algo que nosotros durante todos estos años hemos insistido de manera persistente. ¿Cuántos puntos tiene ese acuerdo? Tiene 17 puntos. ¿Y de esos hasta ahora, bueno, por lo menos ese? Claro, ese hay otros temas en el ámbito laboral que al menos se han estado abriendo los espacios de discusión. No se han materializado todavía en garantizar los derechos laborales, pero al menos se han abierto mesas de trabajo, sobre todo mesas técnicas de trabajo, sobre todo con el Ministerio de Trabajo. Hemos estado reclamando la necesidad de poder articular también con otro conjunto de ministerios, sobre todo los relacionados a servicios sociales, con los cuales hay amplios niveles de crítica. El Partido Comunista también rechazó la decisión del presidente Maduro de entregar las empresas del Estado a Frente Francisco de Miranda, entregar unas 700 empresas del Estado al Frente Francisco de Miranda. Estuve viendo esa declaración tuya con la colega y amiga Vanessa Davis. Y uno de los argumentos que ustedes han dado frente a esto es que no necesariamente... Primero, bueno, el hecho de que el Frente Francisco de Miranda, al parecer, según lo que ustedes dicen, llega colonizando las empresas y desconociendo la representación de los trabajadores. Pero además que se trata de personas que no necesariamente están formadas para dirigir empresas, ¿no? Sí, efectivamente, es una posición... Eso como eso de entregar empresas a los trabajadores. Como consigna el amor es muy bonito, pero hay que ver cómo se come eso, ¿no? Veamos cómo se come. Y si las personas que tú vas a poner allí son personas capacitadas o no, porque hay que ver. Veamos qué es importante, entendemos nosotros, poder debatir y discutir y no quedarnos en poder intercambiar como ejercicio casi que literario sobre decisiones tomadas. Por eso es importante clarificar que esta es una posición que expresamos el pasado lunes en la rueda de prensa del Buró Político del Partido Comunista de Venezuela. No son posiciones individuales, no son posiciones personales. El camarada, el secretario general del partido, Oscar Figuera, justamente que fue nuestro vocero el pasado lunes. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que uno, que es un eje central de nuestros planteamientos políticos en todo ámbito, la participación de las y los trabajadores. Ese es un aspecto absolutamente vital. Lo planteamos para los ministerios, lo planteamos para las empresas del Estado. En el ámbito de los ministerios hemos dicho, no puedes quedarte con ministros que duran 6, 8, 10 meses en el mejor de los casos y a través de ellos es que vas a tomar el diagnóstico de lo que ocurre en los ministerios sin tomar en cuenta a quienes de manera continua durante 10, 15, 20 años son los que están en esas instancias y las conocen mejor. Y en el ámbito laboral, indudablemente también tienes que contar con la participación de las y los trabajadores. Y que hemos señalado con respecto a ese señalamiento genérico que hizo el presidente Nicolás Maduro de asignarle al Frente Francisco de Miranda la dirección de esas 700 empresas. Nosotros consideramos que no es a un sector, a una organización a la que debe entregársele como si fuera un pedazo de una torta un sector tan importante como el de la economía y el de la producción. Nosotros consideramos que lo que tiene que hacerse es que incluso sean del Frente Francisco de Miranda poder plantear una terna de nombres que se pueda evaluar cuál es el perfil, cuáles son las características de esa persona, si tienen las condiciones técnicas, éticas, políticas para efectivamente poder dirigir la empresa en particular, consultarlo con los trabajadores y que de ahí surja ese gerente, ese presidente. Ahora, ¿qué sentido tiene entregarle eso al Frente Francisco de Miranda? El Frente Francisco de Miranda es una organización, digamos, social, de alguna forma vinculada al partido de gobierno. Sí, claro, bastante vinculada en ese sentido. ¿Cuál es la intencionalidad? Ahora, ¿es una forma de partidizar esas empresas, sí o no? Porque si se le entrega a un frente esas características. El problema que nosotros expresamos con mayor fuerza no es lo que alguien pudiera denominar como partidización, porque es un término que puede tener diversas interpretaciones en un sentido o en otro. Si significa la obligatoriedad de la militancia en determinada organización política para trabajar en esa empresa, estaríamos indudablemente en contra. Para tener responsabilidades determinadas en esa empresa, indudablemente estaríamos en contra. Como hemos estado en contra, lo hemos dicho acá en tu programa y de manera pública en otros espacios, es como establecer y como en cierta medida se viene estableciendo la obligatoriedad de tener un carnet distinto a la cédula de identidad para poder acceder a derechos legítimos de todos los ciudadanos que vivimos en nuestro país. Entonces, en ese sentido, indudablemente estaríamos en contra. ¿Qué hacemos énfasis? Por eso decimos, nosotros pudiéramos intentar interpretar cuál es el sentido de la aplicación, pero más que hacer ese ejercicio, nosotros consideramos que lo más importante es poner sobre el tapete lo que entendemos nosotros debería hacerse. El problema no es que alguien que dirige la empresa sea del frente Francisco Miranda, ese no es nuestro principal señalamiento. Es que al entregársele a un sector en su conjunto, no nos puede quedar la certeza de que efectivamente de ese sector social, de ese grupo político, va a haber la persona que va a tener las mejores condiciones para dirigir todas y cada una de las 700 empresas. Vamos a hacer una pausa. Al regreso, me gustaría saber qué opina el Partido Comunista sobre estos conflictos que se han venido dando en el sector salud, los paros de profesores, de enfermeras, los movimientos también que se han venido dando entre otras áreas del sector salud, por ejemplo, nutricionistas, etc. Vamos a la pausa y ya venimos con Carlos Aquino, miembro del Buro Político del Comité Central del PCB. ¿Qué pasa?